Música Hola que tal amigos de Radio Control Total Pues estamos en este nuevo video Bueno pues este video es pequeñito Es simplemente para agradecerles Por este año de apoyo que me han ofrecido Todos ustedes, todos mis suscriptores Las personas que no son suscriptoras Bueno también me han apoyado Se los agradezco mucho por este año Que ya está por terminar Bueno el año pasado Y pues en estas fechas apenas Estábamos arrancando el canal Ya tenía un par de meses Pero bueno no había pasado gran cosa Pero gracias a todos ustedes Bueno pues el canal Este pues ha subido bastante Se los agradezco de todo corazón El apoyo de todo este año Que la verdad para mi ha sido Maravilloso Bueno pues Y ya estamos pues en vísperas De este año nuevo Les mando un gran abrazo A todos que se la pasen Super este festejo de año nuevo Pásenla increíble Con todos sus seres queridos En este festejo de año nuevo Bueno déjenme comentarles esto Yo quería hacer un sorteo Para navidad Pero mis patrocinadores O pseudo patrocinadores No me apoyaron Bueno tengo que decirlo Es Banggood y Gearbest Desde el mes de octubre Les estuve comentando esto Cosa de que jamás me contestaron Yo les planteé Que quería hacer Ninguno de las dos Empresas me contestó No me apoyaron Entonces bueno Pues ya vi de que no son Buenos patrocinadores Lo presionan a uno Pero bastante Para que salga el video De lo que ellos mandan De las pruebas Y están duro y duro Y dale Con eso de De que uno se apure En sacar los videos Pero cuando uno Les pide ayuda Pues la verdad Ni siquiera me contestaron Y bueno pues ya vendrán Ya vendrán nuevos patrocinadores Este año Y bueno Pues yo soy de la idea De dejar las cosas malas En este año Que está terminando Bueno pues Esto es una de las cosas malas Que hay que dejar No hay que llevarlas Al año nuevo Yo les agradezco nuevamente Todo ese gran apoyo Espero que pues Este año que viene Que ya casi estamos Por comenzarlo Pues sea de maravilla Sea magnífico Para todos ustedes Las cosas que O los proyectos Que quedaron pendientes Bueno pues Este año nuevo Que viene 2019 Bueno pues Que se cristalicen Esos proyectos Plan de vida Que de cada uno De ustedes Bueno pues Que se Se convierte En una realidad En este 2019 Y bueno pues Pues nada más Es esto Felicitaros a todos ustedes Mis suscriptores A las personas Que no son suscriptores Pero que también Ven mis videos Pues les mando Un gran abrazo De todo corazón Les deseo Lo mejor Para este año Año nuevo Que viene Y bueno pues Este Estaremos Todavía mucho más Más en forma En este 2019 Sacando proyectos Que se han quedado Aquí atorados Un poquitín Pero bueno Esperemos que ya En el 2019 Pues ya Ya salgan Todos estos proyectos Que pues aquí Están un poquito Parados Les van a gustar Mucho Y bueno Y como siempre Pues este Sus comentarios Háganmelo saber Ayúdenme Con sus suscripciones Y también compartan Los videos Por favor Que la verdad Eso es lo que Me ha ayudado Mucho Que ustedes Comparten Mis videos En sus redes Sociales Bueno pues Se los agradezco De todo corazón Y pues ya saben Aquí estoy Para ayudarlos Para asesorarlos En lo que ustedes Gusten Y bueno Pues entonces Ahora si Un gran abrazo Muy feliz año Para todos ustedes Muy feliz 2019 Pues estaremos aquí Dándole todavía Más duro Por ustedes En este 2019 Que viene Gracias Feliz año nuevo Más duro Más duro Más duro Más duro Más duro